Rápidos y Furiosos 10 10 La 10 ya Y esta película se centra en que Dante Reyes, el hijo de Hernán Reyes El villano de la quinta película Que era un empresario Narcotraficante El que gobernaba todo lo ilegal En Brasil De la quinta película que ya les comenté De Rápidos y Furiosos Pues resulta que Dante ha regresado De las sombras porque nadie sabía De su existencia Y ha regresado para vengarse De quienes le dieron muerte a su padre Y arruinaron su vida Básicamente porque se robaron todo su dinero Y esa es la familia Particularmente se quiere vengar de Toretto Siendo el cabecilla de esta familia Y veremos como Dante Le hace la vida imposible A nuestros héroes Y también seremos testigos de que Puede ser que este haya sido el villano Más aterrador que haya enfrentado La familia Me encantan las películas de Rápidos y Furiosos Me dan la vida Me dan la vida Es más Mi primer tatuaje fue de Rápidos y Furiosos Mentira No tengo ningún tatuaje de Rápidos y Furiosos Ningún tatuaje de ningún tipo Pero me encantan estas películas Me encantan porque Ahorita Toda el cine O gran parte del cine Y eso es una queja que tiene mucha gente Y a veces yo la comparto Muchas películas intentan Aleccionarnos Intentan Darnos una moraleja Intentan darnos un mensaje Y si bien cada quien puede hacer de su arte Lo que le dé la gana Y realmente el arte que tiene un trasfondo Que deja alguna especie de enseñanza Pues tiende a ser más rico Pero a veces esta enseñanza está muy por la cara Intenta demasiado darte ahí una lección Y pues es cansado la verdad Ya que todas las películas Nos estén regañando Por lo terribles personas que somos Y si bien Rápidos y Furiosos También tiene ciertas lecciones Jamás las he sentido Que estén muy en tu cara Y miren que Que la lección Quizá de lo más importante Que te enseña Rápidos y Furiosos Es el valor de De la familia Pero es el valor de De la lealtad Que tienes con las personas cercanas A las que puedes considerar familia Y esto ha sido desde la 1 Desde la 1 Esto se ha venido manejando Rápidos y Furiosos Y es una constante Y si bien ahorita lo tomamos como meme La película no intenta regañarte Porque tú no eres leal Entonces Me parece que Rápidos y Furiosos En ese sentido Siempre ha sido una diversión Muy padre Un entretenimiento Puro y duro Que sirve para relajarte Y simplemente dejarte llevar Por lo que te quiere decir Sí, claro Estas películas Constantemente Se van superando En acción Y también En lo inverosímiles Que pueden llegar a ser Entonces Esta es una advertencia Evidentemente Si no estuviste a bordo Quizá desde la 4 Que ya desde la 4 La primera escena Es bastante Exagerada Si no estuviste a bordo Con la 5 O sea La 10 No va a ser esa película Que te va a enamorar De la saga Y tú digas Uy 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 No Increíble La 10 Te va a echar Más para atrás Que la 9 Más para atrás Que la 8 Porque cada película Se va superando En la acción Y en lo increíble Que puede llegar a ser Eso ya es como Vamos a ponerlo ahí Dejarlo de lado Es muy ridículo Lo que pasa Esas cosas no suceden En la vida real No existen las reglas De la gravedad Ni de la física Sí Así es Para el consumidor De rápido y furioso Esto ya se da por sentado Al menos para mí Que me encanta esta saga Puedo reconocer Todas las cosas Que están mal en ella Pero yo ya espero Ese tipo de acción Yo espero que me sorprenda Yo espero que digan No manches Eso es imposible Es lo que estoy esperando A estas alturas Si creen Merecer algo diferente Esta no es su saga Y mucho menos En la décima O sea Llevan media saga Haciendo cosas imposibles Esta No va a ser la excepción De hecho Esta se vuela La barda Pasan cosas más increíbles A ver Yo sinceramente En la 9 Se fueron al espacio Yo en la En esta Yo esperaba viajes En el tiempo Pero bueno No se puede tener todo Entonces Hay Cierto control ahí Digo No se vuelan La barda En ese sentido Pero en las escenas De acción Son tremendas Y de hecho Si son fanáticos De no solo Haber visto Las películas Una vez Cada una Si no Si las han visto Unas cuantas veces Cada una De esas 9 películas Notarán que hay Varias referencias Al resto de la saga En las escenas De acción En ciertos momentos En ciertos momentos Hacen referencias Pues yo diría Que a prácticamente Todas las películas Yo como me las he visto Muchas veces Ahí pude captarla Y tenía sentido Pues es la décima Que hicieron rendir Cierto homenaje Hay unos que Son muy claros Hay otros que Tienes que tener El ojo más agudo Para darte cuenta Que están haciendo Un homenaje Al resto de su saga Y como lo mencioné Si se hace Más ridícula Y la acción Se hace Más sorprendente Y eso es algo Que no le pueden Criticar a mis Rápidos y Furiosos Que si bien No te la crees Porque se supone Que las películas Se desarrollan En el mundo Terrenal En este que vivimos No en una realidad Donde existen superhéroes Si bien eso Eso si es criticable Digo A ver es tonto Criticarlo ahora Pero puedo entender Que les desconcierte Pero a la vez Esta acción Está muy bien hecha Rara vez Ves que les Que les resbale El CGI De una manera atroz De hecho Yo nunca he visto Un CGI horrible En las películas De Rápido y Furioso Y es que Mucha de la acción Que se presenta En la película Muchas son escenas Prácticas Realmente Desbarataron Ciertos Autos Realmente Anduvieron Con una Con una bóveda Obviamente En espacios Este Controlados Realmente Manejaron Un tanque O sea Rápidos y Furiosos Maneja Mucho efecto Práctico Aquí no es la excepción Pero claro Hay más CGI Pero se ve Fenomenal La acción Está muy bien hecha Pero ojo La acción De los vehículos Normalmente Estas escenas Pues de persecución Cosas así Rápidos y Furiosos Es maravilloso Como las filma Por otro lado Las escenas de pelea Si me chirrearon Un poquito Las escenas De batalla Cuerpo a cuerpo Como que de repente Se sentía Que hay muchos cortes Y a ver La saga de Rápidos y Furiosos Ha tenido Buena acción Bien editada En todo sentido Normalmente Las escenas de pelea Se ven muy bien Aquí siento Que les resbaló Como que Tenían Mucho material Y usaron Muchos cortes De todas las De todas las posiciones De las que tenían La cámara Ahí como que Eso les resbaló Un poco No fue tan grave No fue Resident Evil 6 Pero si es un apunte Y otro apunte Que no me puedo sacar De la cabeza Y me disculpo Pero el hijo de Toretto Brian A ver A ver Que yo me entere No es porque El pequeño Sea moreno No soy racista Pero Toretto Es blanco Se ve más tostado Lo que parece Porque es bronceado Y a ver Elena Elena era rubia Ojo de color A ver No me lo explico Te quieren poner Como que el papá Pues si era Era un poco Más latino Y por eso El hijo se ve así Para mí No casca mucho Para mí Que Elena Le ocultó Ciertas cosas A Toretto No sé Si me chirrió mucho Y miren que Yo siempre he pensado Que Rapios y Furiosos Siempre ha sido Muy inclusivo O sea Desde la primera película Cuando ves Todas las bandas De los automovilistas Que están en la carrera Todo eso Ves a gente Pues de diferentes Razas O etnias Como quieras llamarlo Nunca me ha parecido Que Rapios y Furiosos Tenga una inclusión forzada Hasta esta película En concreto Me pareció que Como que Toretto Quiere apropiarse De cierto Cierto Tema Latino Incluso aquí vemos La mamá de Toretto Aparentemente Es latina Y Toretto En el flashback De la 9 Es latino Excepto el Toretto Principal Que hemos tenido Estos años Pero Bueno Ese es un apunte Como que ya decían Y mira O sea Hay carros Volando Haciendo cosas Increíbles Y a mí Me chirriaba el niño Es que Es increíble Otro apunte Que tengo De la película Que me debato Si me gustó Mucho o no Que realmente Fue algo Novedoso Es que Si bien En las últimas Películas De las 5 En adelante Pues siempre Hemos tenido Al equipo A la familia Y si bien Cada pieza Del equipo Durante un largo Rato de las películas Pues se van a hacer Lo suyo Porque se dividen Las tareas Pues realmente Durante la película Vemos que tienen Estas reuniones Donde platican Y etc Y aquí Eso no se da El equipo Está como que Muy dividido Tenemos varias Subtramas Ocurriendo al mismo Tiempo Y les digo A ver Esto me pareció De alguna manera Novedoso Le daba otra dinámica A la película Pero una de las razones Por las que estas cintas Funcionan tanto Es precisamente Por el cast Que no serán Los actores De 10 Pero son perfectos Para sus personajes Y lo que lo hace Perfecto también Es la dinámica Cómo interactúan Unos con otros Y esta interacción Pues no se da De la forma En la que estamos Acostumbrados Yo lo vi Como algo novedoso Es decir Es la décima La fórmula Tiene que cambiar De cierta forma Porque realmente A ver De que un familiar De alguien Venga Tras la familia De Toretto Pues sí O sea ya Está muy visto O sea lo vimos Hace dos películas Bueno No Realmente la última Película que vimos Eso fue en la 7 O sea no fue hace tanto Es una fórmula gastada Entonces ahora La manera en la que Quisieron desarrollar esto Fue Novedosa Me discuto Si me encantó O no Pero No me disgustó tanto Porque al menos Me gustó La subtrama De los personajes Me hubiera gustado Más ver al personaje De Mia Creo que era un personaje Que realmente Daba para más Y me gusta La escena Que la ponen En una escena Que está con Con Brian El hijo de Toretto No No Brian De Paul Walker Me gustó mucho La escena En la que la ponen Como que es una Mia Ya más preparada Es una Mia Que ha vivido cosas Que sabe cositas Me gustó eso Me agradó Que volviera John Cena Yo a pesar De que soy muy fanática De la saga Yo no tenía idea De muchas cosas Que salen en la película Porque ya intento No verme los trailers Entonces me agradó Lo que hicieron Con John Cena En la película Me agradó Pero me chirré un poco Pero es como Como que ya me Ya me acostumbré Ya sabemos Que si en una película Tenemos de villano A alguien Una película Después va a regresar Siendo el mejor amigo Al menos Al menos Eso pasó Con 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 Shaw Con Owen También De alguna manera Ocurrió Cuando le ayudó A Deckard A rescatar A Brian Precisamente Del avión Aquí sucede Con John Cena Que Pues ya se porta Como Como el tío Más genial Del universo A pesar de que Odiaba A Toretto Una película Atrás Pero bueno Al menos Toretto Se resarció Un poco Bueno Toretto Al menos Jacob Se resarció Un poco Dentro de la misma Película De la novena Y aquí pues Es un personaje Más Más graciosón O sea Ves al equipo En problemas Como jamás Lo habíamos visto En nuestras vidas O sea Los ves en un punto Tremendo Ni en la 7 Que se sentían Muy acorralados O en la 8 Se vivía Tan así Así Ahí sí Meritaba Tener a Tener a Brian Porque las cosas Se ven tremendas O sea Si se ve Algo Curioso Y aquí es donde Vamos con Jason Momoa Que es el villano Principal Jason Momoa Está en su salsa O sea Jason Momoa Está viviendo El momento De su vida Con esta película Es un villano Tan agradable Y tan carismático Porque Los villanos De rápidos Y furiosos Pues han estado Bien Han sido Funcionables Pero creo Que nunca Habíamos tenido Uno tan así Tan Tan disfrutable Un villano Que realmente Ames ver En pantalla Jason Momoa Estuvo Estuvo Maravilloso Se comía A Vin Diesel En las escenas Pues que Vin Diesel A ver Al menos como Toretto No tiene rango Actoral Alguno O sea Es demasiado Estoico Y me agradó Ver ahí A Jason Momoa Que si Se tragaba Al protagonista En sus escenas Todas las escenas Con Jason Momoa Fueron Buenísimas Y me agradó Mucho Su villano Me agradó Mucho Su villano Es el villano Creo que más He disfrutado El de Deckard Estuvo bien Pero Como que lo disfruté Más Después De que acabó Su turno Como villano Por ejemplo Me gustó Mucho Verlo En la 8 Me gustó Mucho Verlo En Hopsey Shaw Y aquí El villano Jason Momoa Me gustó Me agradó Bastante Por ahí También Tenemos a Brie Larson Que su Personaje Pues Sinceramente No es La gran Cosa Pobre Brie Y ese Final Que no se Preocupen No se Los voy A Spoilear No Se Yo Me dejó Un vacío Existencial Como que Ningún final De ninguna Película Rápidos Y Furesas Me había Dejado Así Y es que Se siente Como una Película Incompleta Solo diré Eso Pero A ver Yo La disfruté No se si la disfruté Más que la 9 Sinceramente No se si me gustó Más que la 9 Pero Está bien Es Es diversión Me reí Mucho A veces Hay escenas Que no están hechas Para hacerte reír Pero te ríes De todas maneras Por el ridículo Yo gozaba Toda esa extravaganza En pantalla Yo la disfruté Un montón O sea La acción Buenísima Me tenía muy emocionada Me tenía muy entretenida Mis rápidos Y furiosos Van 10 películas Y no me decepciona Para terminar Me encantaría Que se me hagan Chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película Y bueno Me voy Y buce Voy De todas maneras Comer Sobre Cación En Más Quero Subtitle